Hola gente, les desafío a que me digan en qué lugar estoy exactamente de Neuquén parchando la bicicleta. Saludos sociales. Hacemos frío el cuarto, che. Tengo todas tan ali chorreando como un moco. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, después vamos a acelerar el video porque tengo que hacer un pequeño arreglo acá. Vamos a sacar la rueda. Si cambiamos la cámara. Aunque capaz si le echamos aire aguante. Pero no cuesta nada cambiarla. A veces no es necesario la llave esta. Pero no ando haciendo tanta fuerza. Ya está todo inventado. ¿Qué le vamos a hacer, no? Sacamos todo de acá. De acá. Sacamos la cámara. La escucha. La vamos a doblar y la vamos a guardar. No me voy a poner a parchar algo. Así tengo cámara. Le repuesto acá hasta el fin. Hija, eso más. Acá está, acá, 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 acá. A ver si se vea en la cámara. Ahí está. Una. Una roseta. No sé si la ves. Ahí está. Vamos a ver. Ahí. La roseta. Por eso es tan importante revisar acá la parte interna. Uy, acá tiene otra. Y acá tiene otra. Uy, está pinchada. Por todos lados. Significa entonces que... Acá tiene otra. Significa entonces que la rueda trasera, mirá. Significa entonces que la rueda trasera también puede ser que esté pinchada. Esas espinas, por más que las pisé de vuelta, ya no pinchan nada. Dos espinas tenía. Estaba mucho, no le aguanta a su nivel. Son las aventuras de salir en bicicleta, ¿no? No, ya está. No tiene más nada. Voy a ponerle un cachito ahí. Mientras tanto grabo el paisaje. Voy a buscar un pañuelo para sonarme la nariz. Me está chorreando los mocos. Uy, no tengo. Una mochila. El papel higiénico. El papel higiénico para todo. Sonarse la nariz. Va a ser el número dos. Tenía pasada... Pasada de moco en la nariz. Bueno, ahora sí. Vamos a armar esto. Acá tengo la cámara en el repuesto. Está más dura que el diablo. Esto es un invento, cabrón. Igualmente está un toque pinchada, pero... Un toque pinchada, tiene más parche que, mirá. Pero zafa. Zafa bastante. Bueno. Bueno. Estoy rodeado de mosquitos, paquitas, no sé si qué son. Paquitas parece que son. Pero me van a comer el diablo, si no me apuro, me van a comer el diablo. Eso que ni siquiera tengo de parche. Pero bueno. Está puntando bajo el diablo. Creo que está puntando al piso la cámara. Lo ideal sería que grabe la cubierta mientras está entrando. Ahí quedó. Ahí quedó. Vamos a ver a machetear en aire. Enflador. ¿Qué están las mochiles? No, mira como quedo esto Yo no agarroleteo, tengo que poner un guardabarro Inventarle algo acá Si no cae que salgo, tengo que andar en bicicleta Y tengo que meter Lavada después la mochila Se cayó el inflador Ahora ustedes dirán Ah, con razón Con razón lo tiene todo parcheo así se le ve Cayendo el inflador Pero bueno, digamos que ha sufrido otros accidentes También este inflador Voy a poner a inflar hacia aquel lado Así de paso se ve el paisaje Que tenemos acá atrás Está grabando todo el asfalto Tenemos tremendo paisaje aquí atrás Con esta parte la vamos a acelerar Pa, 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 pa Bueno, ahí quedo A lo que está Vamos a armarlo Vamos a echar un poquito más de aire Ahí está No había entrado recién No había entrado recién La válvula Ahora sígueme Ah, espero que está Esta cámara que es la que está pincha La volamos media grande Pues como tengo otras cámaras también Adentro de la mochila que también están Re contrapinchadas Va, no, no pinchadas Están parchadas Pero tienen parche por todos lados Y para no confundirme Como esta también tiene un montón de parche La voy a dejar grande Entonces ya sé que la grande Es la que tengo que parchar Así mal doblada Como quien dice Ahí estuvo Ahora borramos acá Déjame tu comentario Por donde quieras que pase Saludos cordiales Gente bella